Todos nosotros tenemos una cosa en común. Todos hemos probado el delicioso cacaulat, el mejor batido del mundo. Esta es su historia. Marc Biadé Bas era el tercer hijo de Josep Biadé, de Can Bas, una pequeña masía de viñas de Cardadeu arruinada por la filoxera. Marc tuvo que espabilarse desde muy jovencito y solo pudo ir a la escuela durante un curso, ya que entró a trabajar de peón y jornalero en el campo. Llegó a Barcelona para buscarse la vida en el momento en que acababan de derribarse las murallas y la ciudad empezaba a definirse gracias al proyecto de la Exposición Universal de 1888. Entró a trabajar en la lechería que Rafael Acoma tenía desde 1870 en la calle Chuclá y gracias a su pericia y tesón, remontó un negocio que parecía condenado. En 1904 la alquila y se casa con Matilde Rouget, también hija de Cardadeu, pero que desde hacía algún tiempo trabajaba en Barcelona. El mismo día de la boda compraron la cama y pasaron la jornada sirviendo en la lechería. En 1910 se convirtió en propietario de la lechería, que a partir de ahora se llamará Gran Javier D. Pensando en diversificar sus productos, amplió el negocio también como cafetería. Y en la trastienda montó un obrador. Se vendían productos lácteos, leche, nata montada servida en hojas de col, flanes, crema de San Josep, pasteles, mató, mantequilla, arroz con leche. La leche y los huevos se traían expresamente de Cardadeu y Vegas. Poco a poco fue integrado a sus siete hijos en el negocio. Josep, el mayor, era su mano derecha. Sagaz y perspicaz, Marvy a 10 se dio cuenta de que para convertir la leche y sus derivados en productos de gran consumo, debía encontrar la forma de tratarla para mejorar su durabilidad y puso su mirada en los procesos técnicos e industriales que ya se utilizaban en el resto de Europa. La familia Villadez, como buenos negociantes, supieron ver que la leche pronto se dejaría de vender de manera ambulante. Esto ocurrió durante la dictadura de Primo de Rivera. De modo que, con otros 11 socios lecheros, fundaron, en 1925, Letona Sociedad Anónima, una central receptora de leche para higienizarla y distribuirla. Letona no tenía un proyecto industrial consistente y estuvo casi a punto de desaparecer. Hasta que los Villadez se hicieron con la mayoría de las acciones y se puso al frente de la compañía a Marc Villadez y, como gerente, a su segundo hijo, Joan Villadez. La fábrica estaba en Pueblo Nuevo, en la calle Pujadas 5, de Barcelona. Letona refrigeraba, pasteurizaba, esterilizaba y envasaba la leche legada en tren desde todos los puntos de Cataluña. Con ella elaboraban también logures, nata y mantequilla. Al mismo tiempo, los Villadez encargaron a Manuel Joaquín Respal la construcción de una granja agropecuaria con la mejor tecnología del momento, en Carradeu. Respal ya había edificado para la familia la nocentista Torre Villadez, donde hoy está ubicada la sede-museo Fundación Marc Villadez. El arquitecto era hijo de un indiano que había tenido un negocio de cacao y chocolate en La Habana. Fue el arquitecto que hizo la Plaza de Toros monumental y el Teatro Cómico de Barcelona, aunque trabajó básicamente en la comarca del Vallás Oriental. En la granja de Carradeu, los Villadez fueron los primeros en importar vacas frisonas de raza holandesa, que daban más leche que las razas autóctonas, más adecuadas para la carne, dejándolas pastar fuera de los establos, medida inusual en su tiempo. En 1931, en una escapada por los certámenes agrícolas y ganaderos europeos, Marc Villadez padre y su hijo Joan fueron a la Feria de Maquinaria Industrial de Budapest para conocer los últimos adelantos del ramo. Casualmente, fueron invitados a la boda de la hija de uno de los comisarios de la feria. Fue aquí donde les sirvieron una bebida artesanal a base de leche y cacao que los dejó maravillados. A la vuelta del viaje, Joan se puso manos a la obra para conseguir una versión industrial del batido de chocolate y leche. Para ello, contrataron a un técnico de Budapest que vivía en Barcelona, como asesor para ajustar la fórmula. A finales de año, formalizaron la primera patente del cacaolat que tiene la exclusiva de ser el primer batido elaborado de forma industrial en el mundo. Buscaban la fórmula perfecta para aprovechar la leche desnatada que por aquel entonces era un subproducto que se desechaba pues se valoraba únicamente la grasa de la leche para ser mantequilla y montarla en forma de nata. Era una vuelta de tuerca al popular chocolate a la taza. El jarabe concentrado de cacao era la base del batido que se siguió elaborando en el pequeño obrador de la granja de Viadé siempre por las mismas personas de la familia hasta los años 70 cuando Clesa compró la marca. El cacaolat fue un éxito absoluto en su presentación al público en la Feria de Muestras de Barcelona de 1933. En el stand se ofrecía en un principio gratuitamente una degustación del batido servido en unos vasitos de papel parafinado por aquel entonces los plásticos estaban por inventar pero enseguida se le puso un precio de 5 céntimos al vaso a fin de reducir la avalancha de degustadores. Su primera imagen publicitaria fue la de una joven nativa de los trópicos que aportaba una buena dosis de exotismo al producto. Pero esta fue variando según las modas y censuras de cada momento. El producto se anunciaba por todas partes. Llegaron a producirse 24.000 botellas mensuales. Marc Biadé estaba en contacto con los empresarios del Vallés como los Portabella o los de Aurella con los que se reunía en la Fonda Europa de Granullés. Allí se gestaron los productos de Danone y Betona y donde se planearon las primeras instalaciones de producción de Coca-Cola que se importaba desde 1913. Marc Biadé fue abriendo diferentes granjas en Barcelona a medida de que sus hijos y nueras las podían regentar. Manteniendo la de la calle Chuclac como centro de su logística. Durante la guerra civil las empresas de la familia así como lecherías y obradores fueron colectivizadas por la CNT pasando a llamarse en su conjunto Industria Láctea Socializada hasta el final del conflicto cuando volvió a sus legítimos propietarios. En la posguerra la carencia de cacao de calidad azúcar y otras materias primas hizo que la producción de Cacaolat se paralizase hasta que se normalizaron las importaciones de cacao. Fue ese año cuando en la publicidad apareció por primera vez su nueva mascota Pepi el chico que lleva el Cacaolat a sus espaldas. que ahora sigue siendo su emblema icónico. En los 50 Villadella tenía 5 granjas en Barcelona. En Carra de Auman tenía la explotación ganadera al mando de su hijo Jaume Villadez perito agrónomo. Marc Villadez el patriarca familiar murió en 1954. Los hijos veían que la antigua fábrica letona se había quedado pequeña y montaron otra en el número 25 de la misma calle Pujadas. Clesa compró letona en 1971 y Cacaolat en 1974. Era la fábrica más grande de Barcelona. En 2001 Parmalat se quedó con Clesa y entre 2007 y 2011 formó parte del grupo DUL. la diversión alimentaria del grupo Nueva Rumasa hasta que ésta extindió Cacaolat de Clesa para que fuese una marca independiente. En 2011 Nueva Rumasa le dio unos 700 millones de pesetas. La crisis afectó a todas las empresas del grupo. Algunas empresas se presentaron para comprar la marca y los consumidores se movilizaron con el lema Salvemos al Cacaolat. La fábrica de Popla Now cerró en 2012 y recientemente el ayuntamiento ha concedido la licencia para construir un edificio de 273 viviendas. Tras una subasta la empresa fue comprada por 130 millones de euros por el grupo cervetero Damm, la embotelladora Covega, fabricante de Coca-Cola y el fondo de inversión Victory Turnaround. Los productos se elaboran en Santa Coloma de Gramanet en antigua fábrica Damm y los envases se fabrican en Zaragoza. La granja Viadé de la calle Xuclá de Barcelona sigue aún en activo después de 151 años. Es una reconocidísima chocolatería regentada por Marseca Salamón Viadé, bisnieta del fundador. Es el único establecimiento que pasteuriza su propia leche traída también de Cardadeu. Todos sus productos siguen elaborándose en el mismo obrador con las mismas técnicas de siempre. Ya sabéis, el fin del capítulo se ve dando en la granja Viadé tomando un cacao lácte. ¡Suscríbete al canal!